Hoy junto con mis amigos y yo por gracia nos pasaremos Minecraft, pero tendremos un poder el cual nos dejará craftear estructuras que nos darán luz super OP y otro luz medio taca, al igual que podremos encontrar uno que otro boss como puede ser desde un simple blaze hasta un poderoso guardia ¿Será que podremos encontrar las construcciones correctas y pasarnos Minecraft sin morir tantas veces en el intento? No olvides dejar tu like y suscríbete que ya estamos cerca del poderoso millón, ahora si comencemos con el video ¡Uy! ¡Ey! Entonces chicos, están preparados para que nos pasemos Minecraft haciendo sus épicas estructuras, viejito No, yo no quiero hacer nada Bueno, todos se nos separan, como siempre, no se puede confiar uno en este equipo ¡Oh, what the fuck! ¡No, no, no! ¡Me sentí intrépido, hermano! Me sentí intrépido, soy un aventurero ¡Oh, what the fuck! ¡Como aventura! Mira, acá hay un truco, viejito No, no me ve, si no lo veo, soy invisible ¿Cómo que si no me ve? Estoy ciego, estoy ciego No, estás ciego, no te hagas vento Ayúdame, por favor, hay que ir a la chiva A ver, ¿por qué has ayudado a matar al golem, güey? A ver, carnal A ver, déjame amigo A ver, cámara, carnal Espérate, espérate, espérate Déjame un picayelo, viejo Ten, ten, ten Viejo, viejo, haz un picayelo, haz un picayelo What the fuck, viejo Ay, no te tengo miedo, soy inmortal ¿Qué mo...? Un crack Pero antes de continuar, muchas gracias a Minibor por patrocinar este video ¿Qué no sabes qué es Minibor? Pues bueno, Minibor es un juego en el cual puedes hacer volar tu creatividad Al crear cosas nuevas desde una construcción demasiado épica Hasta solo poner un bloque Pero no solo eso, sino que también puedes jugar cualquier mapa que te guste Desde PvP con otros jugadores Un mapa de parkour extremo Hasta un mapa de miedo Creo que no debería de estar jugando esto Así que me debería de salir Y nos vemos Adiós, señor malo Lo bueno es que también puedes explorar en varios mundos Y en los cuales puedes encontrar creaciones de todos los estilos y colores Hechos por la comunidad Al igual que su épico evento Minibor Got Talent En el cual puedes probar los mejores mapas hechos por la comunidad Y recomendados por otros jugadores de Minibor Y si crees que eso es todo, pues espera Ya que falta algo muy importante Y es que si te gusta esta skin epiquísima, guapísima y elegante que estás viendo Pues la puedes obtener totalmente gratis con este poderoso código Entonces, ¿qué esperas para bajarlo y probarlo? Ya que está disponible para iOS, Android y también para PC Ahora sí, continuemos con el video Viejito, ¿estás preparado entonces o no? Dímelo ¿Qué? ¿Estás preparado o preparado o no? Tienes el oído tapado con cera Yo no estoy preparado porque ya me parieron Ah, entonces, ¡pum! Ahí está la mesa de crafteo Tienes que hacer la primera construcción, viejito ¿Yo? Sí, 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 es una casa, no ¿Sabes cómo hacerla? Ok, no, no sabes cómo hacerla Yo la ayudo, yo la ayudo Me quieren poner a trabajar ¿Para qué venimos de aquí, viejito? La primera construcción se basa con puros bloques de tierra Y un poderosísimo cofre Así que vamos a quitar todo eso por acá No manche, ¿dónde encontraremos un cofre? Ahorita lo hacemos, no te preocupes Mira, ponemos aquí todo esto Para acá, hacemos un cofre Ahora, vamos a hacer la primera construcción ¿Cuál va a ser? Va a ser la de la casita A mí no me está en el libro de crafteos Ah, es que ahorita te enseña cómo se hace Es una casita medio OP, según dicen por ahí Pero por hacerla tenemos que irnos a un lugar Yo creo que un poquitito más abierto, ¿eh? ¿Dónde estará abierto? Bien abierto, pero bien abierto Acá, abiertísimo Acá como un pez al gigante Entonces vamos a hacer esto Ponemos un cofre aquí en medio Ponemos un montón de tierra alrededor Y ahora nos da este por el mismo libro ¿Están preparados, amigos? A la cuenta de tres Sí, estoy preparado Ok, una, dos, tres ¡Oh! Ahí está ¡What the fuck! ¿Ese supone que está la épica casa? Amigos, está horrible esta casa Se la quiere quedar chido ¡No mames, cuántas cosas! ¡Wow, daddy! Todo es mío Hay un montón de cosas Hay un montón de cosas ¡Oh! Espérense, miren, miren Acá hay otro crafteo Con esto podemos hacer el siguiente crafteo Si quieren, la hacemos, ¿eh? Hagámosla Hagámosla, pues, hagámosla Venga, 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 venga Es que esta no estaba tan chida No, no, esta está medio Es que creo que esta es una casa noobie Amigo La mesa de crafteo Ok, chívate, chívate Creo que Chivo se enamoró con esta casa Por lo que no Tiene demasiado flow Mijito, ¿sí está preparado? Mira la casota Que supuestamente nos tenía que tocar Y fue una caca Yo confío Yo confío que esta va a ser mejor Ok, ok Entonces déjame Hago otro cofrecito por acá Ponemos el cofre Entonces ahora Ponemos el cofre en medio Ponemos alrededor de la madera Y están listos, amigos Estoy listo Ok, a la Sí, capitán, estamos listos Tres, a la cuenta, tres Uno, dos, tres Hola A ver, ahora sí está más chida Hola, vieja Es por acá la otra Viene, viene, viene Oye, amigo Pero esta es una mansión ¿Acaso? Hola, alguien venía a mi casa Ah, buenas tardes Hola, vieja Buenas tardes Oh, los encantados Ah, la máquina tiene filo tres Agarre todo lo que pueda Viejito Y esta casa te la tenías bien guardada, ¿eh? Sí, sí, sí Se la robé a alguien Te lo mates ¿Cómo que se la robaste a alguien, viejo ratero? Acá que tenemos Oh, what? Visión nocturna Amigo, el viejito Andapadura con diamante Es en serio Oh, mira, con hierro Amigo, déjame agarro Ah, huevo Esto te lo dejo a ti, Dani A ver, a ver, a ver Espérate, déjame Me llevo esto de acá Oye, amigo Esta casa sí está muy chida Amigos Esto sí que es trampa Solo tengo algo malo que decirles ¿Qué? No me puedo quitar la calabaza Resulta que tengo una maldición en la cabeza Tranquilo Esta casa tenía una maldición Ah, muchas gracias, viejito Mira, lo chido, encontré un cuerno Espérate, vete, vete A ver, toca el cuerno Toca el cuerno Toca el cuerno Yo no lo escucho Ya lo toqué A ver, tócale de nuevo Yo no lo escuché No, no se escucha Creo que me estás engañando, ¿verdad? No le echas saliva al cuerno No, no lo escucho No escuché el cuerno ¿What? Espérate, viejo Acá hay herramientas de hierro Amigo, está muy cool esta casa Y con esto, pues, ya nos podemos pasar casi, casi, ¿no? Oye, aquí nos ponen más cosas Mira, en este cofre y en este Nos ponen las cosas para craftear el siguiente, creo Ah, pero está notando que atrás hay unas cosas Creo que eso es del guardia ¿O soy yo? Amigo, creo que a lo mejor puede ser peligroso, ¿eh? A ver, voy a llevar el cofre de una vez Me llevo esto, el cofre y me llevo hasta acá ¿Será que nos ponemos a minar un poquito más de diamantes? ¿O será que ya vamos así? No lo sé Pues ya tenemos todo lo que necesitamos Uy, yo quiero, a ver Ah, ahora sí lo escuché ¿Qué tal? Ya viste, es que no ¿Qué tal, escucha el mío? A ver ¿Qué es eso? Ese me da más miedo Es, es, si da cosa, ¿eh? Es que si algo estuviera debajo del mar Bueno, ahora sí Lo que podemos hacer es lo siguiente Ya con esas cosas de hierro ¿Será que vamos a una minita? O será muy arriesgado, no lo sé, amigos Yo digo que pongamos lo que tú, lo, lo que conseguiste, el crafteo Lo podríamos hacer, ¿eh? Pero es que recuerden que nos tenemos que pasar a Minecraft Tenemos que encontrar más, más hierro, más... Oh, no, espérate No, yo no tengo miedo al éxito, bro Espera, 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 tengo una idea ¿Qué les parece si dividimos el trabajo? Mientras, mientras, mientras... Hijo mamón Mira, viejito Lo que podemos hacer es lo siguiente Podemos dividir el trabajo Mientras tú y yo, o a lo mejor Chivo y yo Nos ponemos a investigar la casa Uno que se ponga a hacer un portal al Nether Así avanzamos más rápido Vale, me parece Si yo investigo la casa, va Va, va, entonces ahí, eh... No, viejito, dáselo a él Tienes que pasarse a él Él tiene que hacer el portal Él es el pro aquí ¿Cuántos son? No, yo investigo la casa, huevos No, 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 tú eres el pro, tú eres el pro Es que, ay, viejito Un vidrio, papel o tijera ¿Quién lo quiere hacer? Es que me da cosa ¡Ay, se van! Bueno, me tengo desgraciado Vale, crafteo a la desgraciado Ah, toma Ah, muchas gracias por ese cofre Agarramos esto Ponemos tantita arenisca Y ponemos aquí el poderísimo cofre Y están preparados, amigos A la cuenta te la voy a poner Ok, ok, ok Una, dos, tres Ahí está, ya se... What the... Ok, me llevo la mesa del crafteo Amigo, ¿y esto qué? Hacemos esto así para hacer una escalerita Ok, con mucho cuidado Con mucho cuidado Ok, vamos a subir con esa piedra de acá Amigo, con mucho cuidado Yo no tengo cómo subir Ah, pues no agarraste bloques Hijo menso ¿Cómo? Hacemos esto ¡Soy libre! Somos libres de hacer... What the fuck Amigo, el cobrador de Coppel What? No, poche ¿Qué pasó? Ayuda, se está ahí arriba ¡A la máquina! Amigo, se nos va chivio El cobrador de Coppel ¿Qué pasó? El cobrador de Coppel ¿Cómo se está allá? Ah, no lo sé, pero Mátalo, mátalo, mátalo El señor El señor Tomen algo para caer No tenemos agua Y si quieres, y si te acacho No manches, ya valió Eso no es agua Ah, sí, sí, esto es agua Esto es agua, esto es agua Ahí caigo, ahí caigo Voy a decir, maseo Sí, señor, es afición Ahí caigo, ahí caigo, ahí caigo ¡Afición, lolo! Amigo, eres un pro, eh Eres demasiado pro, la verdad Miren aquí ¿Qué pasó? ¿Qué hay acá? Filo, encantamiento 255 Madrazos, todo pico What the fuck, amigo Este pico está rotísimo A ver, viejito ¿Qué encontraste por...? Otro señor Que está agonizando ¿Mataste a un señor? Pancas, puedes ir a la clase Por hacer eso, eh Eso es un delito Perdón No puede ser posible Mataron a un señor Oh, what the fuck Amigos ¿Qué? El cotrópico El cotrópico de nederite Permiso, permiso No, 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 chibicho Pero, pero, pero Ten, pícalo con esto Eso es Fortuna 3 Ah Fortuna 3 con ese Y con ese que guardado Bueno, solo agotó uno Y no me dio nada extra No me van a creer lo que se viene Venga, 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 venga ¿Qué pasó? Nada Desgraciado Mira, aquí está el siguiente crafteo Pero, ¿alguien sabe qué piedra es esa? Es el nether, ¿no? Es la de la fortaleza Ah, la de la fortaleza O sea, que si no necesitamos ir Pero, yo ya tengo sueño Así que yo me voy Ah, no sé Con tus jaladas, viejito ¿Qué estás haciendo, hermano? Hermano ¿Te vas a llevar el cadáver del señor? Sí, aprovechando Ok, llévatelo Llévatelo sin problema alguno Quítatelo, quítatelo Amigo, se ve muy guapo Ah, aquí cosas también Más cosas Ok, esto está muy cool, ¿eh? Lo siento, Páncreas Te vamos a tener que dejar encerrado No sé dónde estés Ah, no, aquí está el viejito ¿Qué encerrado de aquí? Ya me quieres matar, ¿verdad? No, 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 viejito Siéntelo Bueno, a ver, Dani Te voy a enseñar lo que es la TN Ahora, por acá Lo que podemos empezar a hacer Es buscar una cosa de lava ¿Viene algo de lava por aquí? No sé si lo vea Veo, veo, veo una mancha Uy, madre La mancha, sí Pero, oh, la mancha Qué varta que está Ay, 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 muchas gracias Pero estamos hablando de la cueva Ay, amigo, falta un montón de camino ¿Cuánto más falta, viejito? ¿Cómo que por aquí? Aquí está un charco gigante de lava ¿Cómo crees que vale un charco gigante de lava, amigo? Estos son leyendas míticas Míticos, míticos What the fuck Ya está Silvio Ya nos está robando la... Ok, ok, ok Corre, 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 viejo Mano, hay que hacer el portal rápido Tiramos estos Lo pato, lo pato, lo pato Mítico, desgraciado Ok, ¿cuánto falta tú, Chibi? ¿Tú qué le sabes a esto? Pues ahí voy Más o menos, más o menos Más o menos ¿Ah, ya terminaste? Ok, ok, ok Entonces ahora déjamelo, enciendo Y nada más que encontramos una fortaleza ¡Vámonos! ¡Vámonos, desgraciado! Venga, 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 venga Viejito, vente Vente, por favor No, yo no voy Ah, tú vente a la chinga ¿What? A su máquina Oye, apareció en un lugar bien culero No, espérate Allá está Allá está, mira Nada más tenemos que cruzar esta cosa Con mucho cuidado, con mucho cuidado Traca ¡Uy! Esto no es fortaleza, baboso Es solo el bioma este rojo No, ese... ¿Cuál va a ser el bioma rojo? ¡Oh, mira! Es un bioma chido Ah, no Ahora tenemos que caminarle más ¡Soy jero, Brian! Amigo, ya llevamos como media hora Sin encontrar esa cosa Que tenemos que encontrar una fortaleza Para conseguir esos bloquecitos Que no, tonto Calentando esta piedra Con un horno ¡Ah, con esto! ¡Ah, cierto, cierto, cierto! Se me olvidó Entonces, con esto Necesitamos unos ocho ¿Pero quién trae horno? Yo no trago piedra Nada más tengo... ¡Otra punta! ¡El dealer, el fancracio! ¡Dealer, el fiedroso! ¡Dejenme en paz! ¡Piedroso de confianza! ¡Ya hay piedra, Dani! ¿Esa piedra sirve para hacer hornos? Ah, ¿esta de acá? Ah, bueno, viejito Lo siento Tus piedras, tus piedras de leñón Parece que no las vamos a ocupar esta vez ¡Ah, como que ni quería! Pero mira, chido Acá tenemos la mesa de crafteo ¡Pon el horno! Es que no te veo ¡Aquí está la mesa! La mesa de crafteo Ahí está Y déjame me tumbo A este cochupuerco ¿Qué pasa? Ustedes tienen más caras bonitas Como de Jero, Brian De calabacita Y yo no tengo nada Hijo, hijo, maestro Yo no me puedo quitar Esta calabaza de la cabeza Y lo guapo Es que me robó un bloque de carbón De ahí Cuando agarré a Jero, Brian Ah, lo agarré Ah, bueno Entonces con esto Se cocina súper fácil Ahí lo pongo Y agarramos estos bloques Y ya está Ok Ah, pues yo los tengo Yo los meto Si no, mira Chivio, hicimos esto Es a mané de brick Sí, con eso Cuatro de esos Te hace un bloque de ladrillo Ah, o sea Vamos a tardar media hora Para hacer esto Tonto Y un poquito Maldita sea ¿Cómo va a ser así? Ay, viejito Pues ya lo tengo Mira, acá están los ocho bloquecillos Están perros ¿Y Chivio? ¿Sabías que eso es trampa? Ah, qué opo, pero Eh, no, no es trampa Ah, no, no, verdad Porque si lo hiciste legalmente Exacto Fue legalmente, tonto ¿Sabes qué es trampa? Decirle a la gente que es trampa Mientras tú estás haciendo trampa Mientras tú estás haciendo trampa Decir que no es trampa Sabiendo que sí es trampa Cállate ya, viejo Así que vamos a pasar a una cosa Ponemos el cofre en medio Ponemos las ocho cositas Aquí atrás Y entonces vamos a ponerlo, amigo No, no, no No la pongas No la pongas No se la pongas Sí, sí, sí Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no, viejo? Pequeño Ah, tienes razón Será mejor que nos regresemos Por el por... Me la regreso, por favor Ok Ahí está, me la regreso No lo escucho Para ese adiós Si no, entonces vamos a regresarnos Al mundo normal Y ya la ponemos De todos modos Creo No sé por qué lo siento Tengo una vibra así Muy malvibrosa De que a lo mejor puede ser Que sea la suma ¿Tú también tienes diarrea? Sí Es que no sé cómo se llamaba Ay, ok Mira En lo que ustedes venían Y hice una estructura Ah, no puede ser Es la estructura Y tú tan camón Es tú tan huevón Mira Tú tan huevón Ya lo viste tú tan huevón Oye, por cierto ¿Cómo me puedo quitar Esa maldición? Ya no quiero la calabaza No, con leche ¿Es con leche? ¿En serio? ¿Se quita con leche? Pero mía Ay, no De mi rancho De mi rancho Ahí está la mesa Muchas gracias Ok Entonces vamos a ponerla Ponemos aquí Los bloquitos alrededor Y aquí El cofre en medio A la cuenta de tres Tres, dos, uno ¡Fua! Ahora sí What? A la vez No, mira, mira Aléjate, aléjate Vete para acá, viejito Si te alejas un poco ¿Ya viste lo que tiene? En la cara? El calabrizico No, pues es posible Oye, el chivo No manches ¿Qué tal ese chivo? Lo dejamos allá ¿Dónde está la entrada? Yo estoy afuera ¿Dónde estás? Espérate A lo mejor dentro Puedo encontrar algo Para quitarme esa cabeza Toda asquerosa Por acá Bueno, me caí Yo estoy en la entrada Hay un cartel que dice Arriba del todo hay pastel Uy, para sentarme En el pastel Ay, el pastel A ver, pero yo no lo veo Amigo, creo que ya me dimos Como tú ¿Dónde está la entrada? Aquí está ¡Qué pendejos! Ok, ¿y acá qué? Ay, pero te desgraciado Estoy llevando cosas No, 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 no Ponme esa de crafteo, Pancracio Ah, yo ya no tengo, ¿eh? Yo no la tengo, ¿eh? No, yo tampoco Pancracio, si no, ¿es de crafteo? No, es que no Esta vez no agarré madera Ah, no agarré Bueno, viejito Ve por madera, por favor Ve por madera Viejito Sí la encontré Wacha, wacha Ah, sí, sí lo pudiste hacer A ver Mira Si ponemos esto así Mira esto A la becha ¿Y eso qué es? Tienes que robarte un escudo Un estandarte de aquí Y es crafteo un escudo con esto No, pero yo no tengo madera Yo me la acabé toda Ah, pero ya Yo traigo para hacer escudos Ah, y O sea, traigo para hacer escudos Y para hacer vestes de crafteo Y no le dijiste al viejito El viejito se fue a cazarlos No quería gastar toda Pero mira, acá arriba Que hay Ok Botellas de experiencia Más velocidad ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Uno dispara No, pero se escuchó Se escuchó Una manzana ¿Qué le pasa? Viejo, ¿dónde estás? Aparecieron Blaze Ah, está abajo Espérate, espérate Te ayudo, te ayudo Te bajo Y da, viejito No, no, no Deja al abuelo que muera No, no, no Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo Hay que ayudarlo Viejo, viejo, viejo Hay que ir para afuera Ok, mátalo, mátalo, mátalo Chive, bájate para acá con nosotros Hay que matarlos Ok, están apareciendo No, hermano, por favor Tenemos que ayudar, viejito Ay, que se muera Degraciado Ahí está Espérate, déjame Sube la poción de velocidad, viejito Ahora sí Ya ando bien velocity Velocity, velocity Ok, una varita de Blaze Sube, 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 viejito Sube, déjalo, déjalo Deja, déjalo, desgraciado Sube, sube, sube Ay, 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 ay Me da mucha cosa Ok, ahora Por acá, por acá, por acá Hay que subir hasta arriba Si no, ya todo Hay que subir con mucho cuidado ¡Ah, la máquina! Oh, amigo Ay, güey, es esqueleto Seguen estas cosas Espérate, espérate Me escudo, me escudo, me escudo Cuidado, cuidado Con mucho cuidado Con mucho cuidado Con mucho cuidado Amigo, hay que quebrarse No sé qué quebrarse Me voy a poner ¿Por qué me estás tomando La poción de visión nocturna? No me sirven De un carajillo Vete la manzana Ah, muchísimas gracias Por la manzana Oye, el viejo ¿Te das cuenta que hay bloques De portal aquí? Eh, sí, de hecho Pero, amigo Eh, ¿soy yo? ¿O esto también tiene que ver Con referencia al guardia? Creo que tenemos que subir Un poquitito más O arriba Yo estoy subiendo Ok, si ves algo por allá Si no A lo mejor tenemos que buscar En algún otro lado Vigito, ¿dónde estás? No hay pastel No hay pastel Ah, entonces nos engañamos Entonces, ¿para qué subir? Hay que tener mucho cuidado Espérate Una cosa ¿Qué no se supone Que esos bloques Son los que salen Con el guardia? ¿Estos de aquí? Ajá No sé ¿Y si los tenemos que agarrar Y hacer una construcción Igual del guardia? A ver, déjame Los agarro, los agarro, los agarro O sea, pueden romper No, eso no, eso no, eso no Esos A lo mejor con ocho Podemos hacer la casa Del guardia, Nisi La estructura también No, porque el guardia Es bien peligroso ¿Estás loco? Viejo, viejo Ahorita, tú tranquilo Ahorita con esto Que encontramos aquí Ya con esto la armamos Exclamó Soidani Antes de morir No, ahorita Perdón, es que ando Platicando para ser escritor No, 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 no Ahorita con esto sobrevivimos Y los tres valientes guerreros Bueno, si nos vamos a morir, amigo Ponle dos valientes guerreros De momento ¿Será que nos ponemos La estructura del guardia arriba? ¿Aquí? Pues sí, ¿no? ¿Por qué no? Era joda Antes no me pasé Como dijeron Nos engañaron Yo me quería sentar en el pastel Ay, no, pues sí Pues sí, viejito Nos engañaron Entonces, a ver, ¿será que lo ponemos aquí? Es que me da, me da cosa Yo digo que sí en corto Toma Ok, entonces, a ver, déjame Ponemos aquí nueve de estas cosas Que me he hecho me sobra uno Ponemos aquí la de esta Ay, amigo A la cuenta de tres Vamos a poner la casa del guardia Tres, dos, uno A la máquina Ya que tú listo Amigo, escucho un palpitudo Ay, yo también lo escucho Escucho algo raro allá adentro Amigos Venga, vamos, vamos Está palpitudiando Ay, creo que no teníamos que haber hecho Algo aquí, amigo Me da a mí como que la intención De que no teníamos que hacerlo ¿Será que se...? ¡Oh! ¡El guardia está acá abajo, amigo! ¡Su madre! ¡No! ¡A la máquina, viejo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Corre, corre, viejo, corre! Aprovecha, aprovecha Que, aprovecha Que por qué se lo está distrayendo ¡Oh, what the fuck! ¡Trae en el derinte! ¡Su madre! Agarren todo, agarren todo, agarren todo Hay en el derinte En los pedestales esos, amigos A ver, quitamos esto por acá Ya me llevo todas las flechas ¿Qué? ¡Me está disparando! ¡Corre, corre, corre, amigo! ¡Corran, corran! Ya me quitó la calabaza ¡Ah, qué viejito! ¿Quién es nederite? ¡Ah, hola, perdón! Regaló tantita nederite Ahí está ¡Ah, me está madreando! ¡Ah, ok! ¡Ahorita ya bajamos! ¡Entre los tres! ¡Ah, la máquina! ¿Aca qué hay? ¿Aca qué hay? ¿Aca qué hay? ¡Ah, la máquina! ¡Pérate, déjame, le pego! ¡Déjame, le pego! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Qué le puedo! ¡Nederite! ¡Agarra, agarra, agarra! ¡Aperate, viejo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Una manzana encantada! ¡What the fuck! ¡Déjame, me la como! ¡Me la compro, me la compro! Adelante, hermano Adelante, comete lo que tú quieras Muchas gracias, muchas gracias, hermano Hacemos esto ¿Qué es esto? Poción de no sé qué Agarro esto ¡Viejito! ¡Sí lo pueden matar! ¡Estoy dando! ¡Estoy dando! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Oye, no se hace nada! ¡Es para ustedes! ¡Ok, allá vamos! ¡Allá vamos, bro! Ahí tiró una, ahí tiró una ¡Se la tiró ahí a ustedes! ¡Pancra, agárrala, agárrala, agárrala! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ay, amigo! ¡Estoy agraciando! ¿Lo matamos? ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo logré! ¡Lolo! Y yo no tengo espada de nederite ¿Y dónde está? ¡Ah, ven, ven, ven! Aquí te hago una Mira, en esta mesita ¡Ah! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! Necesito una espada de diamante ¿Te tiraron mi diamante? No sé si tengas otro de sobra ¡Toma, te doy la mía! ¡Ah, muchas gracias! ¡Hay que revisar todo, amigos! ¡Revisen todo, por favor! Pero, Dani, ¿hay más crafteos o solo queda esta la del Wast, pues? ¿Quién está la última? ¿Quién está la del embijito? ¿Última? Sí, la última, la última Este, híjole, no sé cómo explicarte La última es algo medio complicado hacerla Porque necesitamos, este, ocho ojos Ah, pues no pasa nada Tenemos, nosotros tenemos Enderpearls Y solo faltan los Blases Y creo que Silvio mató a los Blaze de arriba Entonces, él debe tener varitas también Pero solo tengo seis ¡Ah, tiene seis! Ok, con esto, espérate Déjame, tira esto, traca, traca Ok, tenemos doce, doce polvetos ¿Y tienen Enderpearls ustedes, amigos? Solo tengo doce Ah, Enderpearls yo tengo dos ¡Ah, tiene doce! ¡No, no, no! ¡Ah, viejito! A ver, tírala, 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 viejito, por favor Te lo encargo Mientras los buscaba en el Nether Mateo unos cuantos en Westman Ah, eres un crack Eres un crack, carajillo Vale, construye la mamadota esa Espérate, vete, déjamela Ok No, dámela Ay, no, ¿cómo así, papi? Esto se construye, no se dan Ponemos aquí, la mesa de crafteo Ponemos aquí el cofre en medio Y ponemos los ocho ojitos por aquí Y a la cuenta de tres Vamos a buscarlo ¡Tres, dos, uno! ¡Hola, máquina! ¿What? ¡Vente, bro! ¡Vamos a entrar! ¡Ah, tenemos que entrar! ¡Esperame! ¡Adiósito! ¡Vente! Me quedan los cuatro ojitos A ver si es que nos podemos ocupar ¡Esperame! Pues ya, ya, ya Ya está lleno aquí Ah, ya está Ah, bueno, los tiro Que se pasen para el otro lado Oye, si tiró agua aquí, ¿qué pasa? Creo que pase algo ¡Oh, what? ¡Lo atraviesa! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡What the f... ¡Ah, la fecha! Ok, ok, llegamos, amigos Para esto, guardé mis enderpearls Para hacer un... Ah, aparecimos aquí luego, luego ¡Qué maravilla, qué maravilla! Ok, ahora, con este arco de infinidad Creo que podemos tumbar las pezales estos Rápido, rápido Unta la dragona Unta la poderosa La chichona La mala más... Ah, no tengo flechas, amigos ¿La chichona? Ah, qué legal, una flecha ¿Una flechita? Una sola, por favor, bueno, hombre Muchísimas gracias ¿Cuántas te di? ¿Cuántas te di? Trece ¡Ay, ay! ¡Te faltó caer! ¡Te faltó caer! ¡Te faltó caer! ¡Me faltó! ¡A la máquina! ¡What! ¡Casi baja! ¡Ya viene a todo eso! ¡Férate, toca el cuerno! ¡Toca el cuerno, viejo! Para que liberemos el poder ¡What the f... Amigo, ni siquiera le puede bajar! ¡Es el poder del cuerno! 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 ¡Ok, lo tocamos! ¡Una, dos! ¡No, no, no! ¡Lo toco! ¡Hola, ma... ¡Pinche vieja! ¡Yo sabía que te ibas a morir! ¡A la máquina! ¡Yo sabía que los cuernos servían de algo, güey! ¡Se vea! ¡Entonces todo este tiempo estuvo roto el cuerno! ¡Qué suene, qué suene! ¿Qué le pasó? ¿Mataste al abuelo con el cuerno? Creo que lo desaparecí Lo mandé a una dimensión hasta... ¡Una dimensión rara! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Bueno, chicos! ¡Déjen su like, abuelito! ¿Dónde estás? ¿Estás en otra dimensión? Mira, lo bueno es que estoy aquí con mi abuelita No la vi hace años, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Pero nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!